¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la izquierda tienen también su propia serie, tienen varias en marcha. Por un lado tienen los sorpasos, ¿vale? Una intriga entre familias de izquierdas que todos tratan de acabar con el que está al lado. Sí, esta serie también se está haciendo igual de larga que la original, ¿vale? De esta serie sale un spin-off cuyo protagonista es el señor de aquí atrás, ¿vale? Que tiene su propia serie, Lost, Perdidos, ¿vale? Muy perdidos, diría yo, ahora que lo pienso, tiene cierto sentido porque en este caso el humo negro o blanco lo vendían. O eso piensan los dos antes, ¿eh? Eso sí, en política también hay lugar para la comedia, que se lo digan a Albert Rivera, que está protagonizando con sus cosas una serie que se llama... Con el culo a la idea, ahí lo tenemos. Una serie sobre ciudadanos que al final se han tenido que mudar, creían que iban a vivir en la Moncloa y han acabado en un camping. Pero España también tiene series en otros ámbitos que me aspen si Fernando Alonso no debería volver a donde ganaba siempre. Volver a su House of Cards. Ahí es donde estaba a gusto, hombre, a la serie ya te digo yo que le cuesta arrancar, un poco como a la vida del otro. Y si entramos en entramados ilegales, la serie de ilegalidades por excelencia en este país es... Juego de Trenas, un drama de peña que intenta ocupar el trono de las duchas de Soto del Real, ¿vale? Y no es la única serie que tenemos sobre la mala vida en España, la que se lleva la palma en este país sin duda alguna es... Breaking Bar con Carlos Lozano. Está mola mucho. Carlos Lozano, como Walter White, concretamente como Walter White Label. En fin, hay mucha enfermedad con esto de las series. Yo tengo mi propia serie, no sé si la habéis estado siguiendo en estos últimos días. La cosa está así, más o menos. Lo vemos. ¡Adiós, querida! Raquel, nos queda un programa. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Es el último capítulo de la temporada. ¿Cerramos la temporada con un beso? Otra vez, pero es que en las series hay que innovar, no puede ser siempre lo mismo porque entonces... ¡Pásale las caries! ¿Pero por qué tanto? No, no, estoy de acuerdo con Raquel. En las series hay que innovar. Entonces creo que ahora que es el último capítulo de la temporada, aparece otro tipo y besa a la chica. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡En dónde son los tiempos! ¡Venemos la asegurada que vienen! ¡Suscríbete al canal!